El Team Hard Enduro Azogues organiza para este domingo 8 de diciembre el Cross Country. Brindaron una rueda de prensa en donde dieron los pormenores de esta actividad deportiva. Nuestro agradecimiento al doctor Carlos Vallejo, presidente del gas parroquial de Guapán, que nos ha apoyado en este evento denominado Cross Country. Nuestro agradecimiento al doctor Romel Sarmiento, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, que nos ha apoyado con su logística para el desarrollo de este evento. Nuestro agradecimiento a los diferentes auspiciantes, que con ellos también se ha logrado gestionar el tema del evento. Nuestro agradecimiento a la gente guapanense, que nos ha prestado su tierra para poder desarrollar el evento en el complejo turístico de Guapán. Siempre es un gusto para nosotros compartir dentro de nuestras festividades este evento importantísimo, como es el Cross Country que se va a desarrollar en nuestra querida parroquia Guapán. Se ha cumplido con toda la logística de precaución del caso. Por eso aspiramos que la ciudadanía se dé cita, más bien la invitación, para que podamos participar de este importante deporte que lo hace el Club del Cantor. Qué bueno saber de que la Junta Parroquial de Guapán, que tiene realmente un espacio importante, genere estos espacios para que este tipo de actividades deportivas se desarrollen. Y también desde el municipio, apoyar todas las iniciativas a través de los clubes que existen en la ciudad. Esta se la realiza en Condor, Guapán, en un aniversario más de parroquialización. Se da a conocer que el trazado para esta competencia será en el centro parroquial. Una pista de cross combinada con el enduro, de los cuales forman parte en la pista obstáculos, como por ejemplo troncos, piedras, charcos de agua, charcos de lodo. Tenemos también lo que es llantas. La pista de lo que es en la bella parroquia de Guapán es justamente adaptada para este tipo de deporte. Tenemos llano, tenemos descensos, también tenemos una costa bien prolongada, lo que es piedra caliza. Todo eso se combina para el cross country. Ricardo Romero, miembro de la comisión organizadora, da a conocer las seguridades tanto para pilotos como para los espectadores. Vamos a exigir a los pilotos que usen sus gafas, que usen sus cuelleras, sus pecheras y sobre todo que usen también sus botas. Es importante que estos pilotos lleven todas estas medidas de seguridad para garantizar el evento. De igual forma, vamos a garantizar el evento, el día del evento, en la pista, se van a colocar cintas de seguridad del tipo amarillas y del tipo rojas para distinguir cuáles son los puntos donde deben estar los aficionados y donde no deben estar también. Para el noticiero Contacto, informó Dexi Mendoza.